Bueno y me acabo de sacar fotos de unas lindas chicas que están acá participando para el evento Udova y venimos otra vez hoy miércoles a cumplir, a trabajar en especial para esa gente que me critica y dice Chulero ¿por qué no le cuidas a tu esposa? Me dice gente yo estoy trabajando, así trabajo yo. Hoy en Dubái se presenta otro grupo de chicas seleccionadas, la otra camada, quedan mal camadas me dijeron, porque es porque los perros le quieren encamar. Todos los detalles en el Chulero TV. Chulero TV. ¿Tenés novio? Ahora mismo no. Muy bien. ¿Y si tuvieras novio y por ahí te pidiera que dejara esto? La verdad que no le haría caso. ¿En serio? No. O sea primero Dubái y después el amor, ¿vieron? Sí, así mismo. Yo soy María Esther Pérez, vengo de la ciudad de Itagua, estoy representando a mi querida ciudad de Itagua. ¿Y representa a Itagua? ¿Itagua es la ciudad de? Cuna de la artesanía departamental. Muy bien. ¿Estás trabajando, estudiando? Estoy estudiando la carrera de ciencia en la comunicación, último año. Yo estoy trabajando en una radio comunitaria que es de la ciudad de Itagua, 96.3, la más escuchada. Y estoy haciendo la dulce idioma guaraní. Peñame en baete. Ayer pa' y porá, peñame en baete. Porá, o peñame en baete. Me dice la chica churero, no me vaya a qué trozar, dice, no, oye, está muy vestida, lo para empezar. ¿Cómo te llamás? Yanina Benítez. Yanina Benítez, ¿cuántos años? ¿De dónde venía? ¿Quién representaba? ¿Qué ciudad? Soy de, tengo 19 y soy de Asunción Trinidad. ¿Qué piensas de repente del tema de los sponsors en el tema de los eventos de belleza? Ah, yo no creo mucho en eso. O sea, yo soy partidaria y soy muy cerrada a eso. ¿En serio? Sí. ¿Tienes novio? No, no, soltera. ¿Por qué no tienes novio casi ningún? Bueno, qué raro. Ya ves. 19 años, soltera. Mucha lo bien que te ves para ver si en verdad se merece un honor al evento de mi Dubai. Ahora estamos con... Virginia Jara. Virginia Jara, ¿cuántos años tenés? ¿Te estudiaste, trabajás? Sí, trabajo. ¿Dónde? Estoy trabajando hacia Luque y no estoy estudiando por el momento. ¿Por qué? El año pasado terminé recién mi colegio. ¿Pero qué quieres estudiar? Me gusta mucho el tema de azafata. ¿Azafata? Sí. Estoy en ese tema y me gusta. ¿Quieres ser una especie de Milo Agauto? ¿Ella era azafata? Claro. ¿Por qué no? ¿Te puede? ¿Tienes novio? Sí, tengo novio. ¿Qué tal? ¿Qué te dice por participar en estos eventos? Sí, no le gusta, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Me apoya también? ¿Y si por ahí te dice mañana quiero que renuncie a Miss Dubai? Lásimosamente no voy a renunciar. Una ampetiza, una mediana, ahora me tocó una matunga, una chica alta, elegante. Me tiene cara conocida ya. ¿Cómo te llamás? ¿De dónde sos? ¿A qué ciudad representas? Hola, yo soy Adriana Álvarez, soy de Fernando de la Mora. ¿Cuántos años? 23 añitos. Yo te vi a otra semana bailando en algún lugar, en algún... no sé. Contame. No, no seas así, eso es secreto. ¿A qué te dedicas? Me dedico al modelaje. Al modelaje. Bueno, aparte de decir mi Dubai, ¿qué aspiraciones tenés en tu vida? Claro, yo estoy estudiando la carrera de derecho y obviamente dentro de unos añitos voy a hacer una ahogada. ¿En serio? ¡Qué linda abogada! Me llamo Araceli Beatriz Barnal, tengo 22 añitos y le estoy representando a San Lorenzo. ¿A quién? A San Lorenzo. San Lorenzo. ¿Casadas, solteras, viudas, separadas? Solterísima. Solterísima. ¿Estudias, trabajas? Trabajo. ¿Por qué te anotaste al evento Miss Dubai? La verdad que es porque me voy a abrir muchas puertas en todo. ¿Por qué pensar que vos podés ganar y no tu compañeras? ¿Y por qué tengo actitud? ¿Tenía actitud? Hacer un desfilecito a ver si tiene actitud. ¿Qué tal que ya me amenazó ella? ¿Conmigo no te vas a portar mal? Me dijo, me voy a pegar por la cabeza, parece. ¿Cómo está? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Perla Ojeda, soy de Cacupé. ¿De Cacupé? ¿Cacupé la ciudad de...? El Espíritu Santo. Muy bien, así de agudo cuando encuentro chicas que saben por lo menos de dónde viene y a qué representa. ¿Cuántos años tenés? 18 años. ¿Por qué te anotaste para Miss Dubai? Porque es algo que me gusta y si tengo la oportunidad, quiero ser la Miss Dubai. Saludarle a toda la gente de Cacupé y mostrarle a la gente del Churero TV lo linda que te ves. Un saludo a toda la gente de Cacupé desde Asunción, Perla Ojeda. Muy linda. Pasa la poca honda. Bueno, seguimos conociendo a las chicas, a las candidatas a Miss Dubai, una más linda que otra. Hoy están muy vestidas, hoy no podemos mostrar casi nada. Van a tener que esperar el desfile, en el desfile van a ver los cuerpos. Hoy está muy cuidada por Claudia o por Roberto, pero está muy cuidada. ¿Cuál es tu nombre? Rebeca Rejala. Rebeca Rejala. ¿Tenés 18 años, me dijiste? Sí. ¿Estás estudiando? Sí, estoy en el colegio. Imagínense, compañeras, compañeros de Rebeca. ¿Por qué te anotaste para Miss Dubai? Es porque quiero ganar el auto. Hay mucho, ¿viste? Ah, por el auto. Mira, ella es bien sincera. ¿Por qué pensás que tenés voz que te hace merecedora de ser Miss Dubai y no tus otras compañeras envidiosas partidas? No sé. ¿Cómo vio? No, todas cosas son lindas, pero... Pero yo soy más linda, tenés que decirlo. No soy más linda, obvio. Yo me agradezco, Ana, porque miran a lo linda que soy. Ahí está, ahí pueden captar. A ver. Me llama la atención que la mayoría de las candidatas a Miss Dubai tienen miedo del churero. ¿Por qué, pío? No es miedo, sino que siempre andas hablando mal de todas las chicas. Por el troce, por el Dios mío, Dios mío. No, siempre he buscado un defecto en todas. Bueno, ahora no. Estoy viendo chicas muy lindas, no encuentro defecto en ellas. ¿Cómo te llamás? Nadia Amarilla. ¿Nadia Amarilla cuánto años tenés? 18. 18 años, linda, alta. ¿De dónde venís? De Luque. De Luque. ¿La ciudad de él? De Naopoí, creo. Naopoí, Luque. La verdad que yo no sé por Luque, ciudad, ¿qué? Yo, cuando me hablan de Luque, me imagino al chancho. La guitarra. La guitarra. ¿Tienes novio? Sí. ¿Y qué dice tu novio? Obviamente está celoso, pero no, nada malo, no vengo a hacer nada malo. Bueno, eso es bueno que se diferencien justamente. Hoy por lo menos no puedo mirar demasiado porque están muy vestidas. ¿Qué pasó? Estamos vestidas hasta el momento. Bueno, la gente que quiera ver el lindo cuerpo de las candidatas, enseguida tenemos la toma desde allá adentro del evento Midway. Mostrarle lo linda que estás a la gente del Churero TV. Novinha, cê tá na minha mira, gosto quando tu fica, pra nada você quica, tu tá perdendo a linha, cê tá sensacional, rebola pra cheirar, tá louca, tá maluca, dedo na boca e empina. Cuando la punta começa a tremer. Va, que me Rodre, va, 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 Vigua yo así. Tremi, 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 bum-da, bum-da, C 84 weary泵, déjala stay me, bum-da. Menadas de вместе con la vida, Lefto Andria d일�ingé Uno de los personal ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!